Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Zapopan. Estamos en algún lugar de Zapopan para visitar a nuestro queridísimo empleado, trabajador, el albañil Emanuel. Venimos a ver su casa porque nos han comentado desde hace bastantes meses que está construyendo, está construyendo su casa para él y para su familia. Entonces, ya tiene rato, de alguna manera, pidiéndonos un poco de ayuda para apoyarlo en la construcción, en los materiales. Lo que me gusta de Emanuel es que es súper noble, súper sencillo y nos dice, pues apóyeme con lo que sea, yo no lo quiero como blanca. ¿Qué pasó? ¿Estoy feo o estoy guapo? Pues ni muy muy ni tan tan. ¿No? Ah, entonces, como le decía, pues Emanuel es una persona muy noble, ¿sabes? Muy sencilla, que dice, a mí apóyeme con lo que pueda, un poquito de cemento, algo de varilla. Entonces, pues le dije, mira Emanuel, no te puedo prometer nada, lo que te puedo prometer es que puedo ir a ver tu casa. Entonces, pues ya venimos, ¿verdad? Ah, mira. Ya no entendí, Emanuel, ¿vives aquí o vives allá? A ver, un perrito, perrito. Dicen, me van a robar. Emanuel, al parecer, también es taxista. Pero algo muy padre, Emanuel, es que es bien trabajador. O sea, hoy es sábado, dos y media de la tarde, tres de la tarde. Emanuel trabajó toda la mañana, salió a las doce y media, una, de la obra de Olivos, y ahorita ya está trabajando en su casa. Si alguien necesita ayuda en este mundo, es la gente que trabaja. Si nomás quieres ayuda y no trabajas, no sé cómo ayudarte. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, aquí. ¿Podemos pasar con la cámara? Sí, pásame. Bueno, vamos a pasar un micrófono. Por favor, póntelo. ¿Cómo está? Mira, ¿hasta el curiosí? El P.C.S. es que sabe bien. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, bien, bien. Venimos a conocer tu casa, lo que estás haciendo ahorita, ¿no? La construcción. Sí. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi esposa. Mucho gusto. Y mi hija, la grande, Naomi. Mucho gusto. Y Dana, la chiquita. Dana y Naomi. El arquitecto con el que trabajo, con taparedes. Pues venimos a conocer, a ver qué andan haciendo. Cuéntenme. Sí, pues el terreno es más para adelante. Aquí es donde estamos viviendo, donde rentamos. Esta la casa es de mi tía. Aquí estamos viviendo, en la parte de arriba. Ok, ¿podemos conocerla? Sí, adelante. A ver, platícame un poco cómo está organizada la casa. Pues aquí, esta es la parte como pasillo, cochera, se puede decir. De mi tía, aquí es el primer cuarto. Acá hay un jardincito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi tía, Mari. Mucho gusto. El arquitecto. Mucho gusto, señor. Sí, que no la celebre. Ya en él. Es que andamos viendo, queremos conocer su casa. Ah, pásenla. Ándale, pásenla. ¿Cuántos metros tiene de frente esta casa, Manuel? Tía. Son seis. Seis, ¿verdad? Sí. Sí. Seis por veinte. Seis por veinte. Ah, interesante. Pero ya no se acababan los seis, porque acá quitaron y acá no quitaron. Se ve que le voy a poner un micrófono a la tía. Sí. ¿Qué primero hicieron acá? Tú díselo, por favor, tía. Mire. Me estando. Y vamos de salir. Ahí está. ¿Qué me decías? Le digo que como contienen primero de allá, agarrar un poquito. Y luego acá también contienen primero y agarrar otro poquito. Ya no se completan los seis metros. ¿Ah, ya no? No, pero ya está para allá, pues ya está la aguja. Ya está un cuarto. Aquí es otro, como tenía a mis hijos aquí. Ajá. Pero ya todos se casaron, se me fueron yendo. Ya vienen de visita y ya allá arriba, pues le estoy rentando a mi sobrino. Le digo, pues te voy a rentar allá arriba, porque aquí ya luego vienen mis hijos y ya no cabemos. Ya no caben, claro. Sí, sí, tengo seis hijos y pues ya vienen también a visitarnos. ¿Y muchos nietos? No sé ya, dieciséis nietos. Y más de estos, ya son más, son como treinta. Pues ahorita vamos a conocer un poco la escalera para entender cómo suben. Ah, sí, sí, está bien, sí. Sí, sí, está bien. Sí. Voy a asomarme aquí nomás para conocer un poquito. Sí, sí. Entender las dimensiones. Ay, nada más, se ven los ojos, porque te andaba regando todo. Seis metros, te quedan tres. Se hace una buena recámara aquí, ¿verdad? Como de tres por cuatro. A ver si les vemos para acá. Y aquí se hace, esta es la sala. Pues allá nomás tengo lo que es, pues ahí nomás la cocina y nomás es la salita. Aquí ya es como pasillo nada más. Sí, 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 lo que pasa que por aquí no había tanta seguridad y le tuvimos que tapar todo aquí porque andaban muchos marihuanos. La verdad muchísimo mal anden y pues yo solita a veces me quedaba. Claro. Entonces tuvimos que tapar todo esto, pues. ¿Dónde estaba, dónde no estaba tapado? Aquí todo no estaba tapado. Ah, todo esto no estaba tapado. No, 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 lo que pasa que después, porque como se metían a robar mucho en las casas, ya tuvimos que taparle todo. O sea, aquí ya quedó todo así, un pasito este. Quedó como un pasillo aquí. Sí, como un pasillo porque, pues no alcanza ni para la cochera. No. ¿Le hace falta? Para abrir, sí, esto cuánto tiene. Ay, mis hijos me dicen, vamos a tumbar este cuarto. Le digo, no, ya no me tumbe nada porque yo ya no quiero, ya no puedo, me duelen mis pies, no puedo andar aquí. Ya les digo, ya dejen los carros allá afuera, cuando vengan. Mejor. Entonces esto se volvió una sala, aquí tenemos una recámara. Sí. Puede prender la luz. Que están amplias las recámaras, ¿eh? Pues sí. Sí, pues también somos muchos cuando nos juntamos. Claro. Ya unos de viejo se quedan unos solos ya. Sí. Pero tienen muchos nietos, que es lo bueno. Sí, y ya donde ellos viven es acá arriba. Ah, ok, ok, ok. Sí, es arriba. Con permiso, buenas tardes. Pues allá se, si quieren subir arriba porque nosotros como que ya nos andamos yendo. Ah, vámonos pues. Se quedan en su casa. Muchas gracias. Nada más este, sí. Porque se nos hace tarde. Discúlpeme. El señor nos está esperando el del taxi. Ah, es el taxi, ya entendí. Yo pensé que tú eras también taxista. No, no, este, sí ya. Bueno, pues. Sí, ya donde yo vine es su patirada. Ok, ok, muchísimas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Bueno, si quieres, si quieres, vemos aquí. Entonces, este es el comedor. Este es el comedor, la cocina. La cocina. Y ahí hay un patio. Sí, un patio. Para el lavadero, sí. El techo está alto, ¿eh? ¿2, 50, 2, 60? ¿2, 50? Pues ahí nomás lo hicimos a la ventona porque no teníamos casco. Y ahí a la ventona nomás. A lo rápido. Sí. No teníamos arquitecto aquí. Es que no me conocían. Y el baño está hasta arriba porque... ¿El baño está arriba? Este que está aquí. Ah, ok, ok, ok. El de la parte de abajo. Lo bueno es que aquí tenemos los natural. ¿Y el baño está arriba por qué? ¿Por la pendiente? No. Es que se regresaba mucho el agua. ¡Oh! Y ya se salía todo para arriba. Ok, jóvenes. El baño. Y aquí se genera un desfase, ¿verdad? Un poquito de luz natural. Este espacio está interesante. Pues hicieron el cubo de la escalera y lo techaron. Lo taparon como un domo. Sí. Un domo de policarbonato, jóvenes. Pero le da muy buena luz, pues. Sí. O sea, desde que pusieron la losa ahí, hicieron este. ¿Tú hiciste esto? No. Yo todavía estaba más... Más chico. Ah, o sea, ya tiene muchos años. No tanto, pero ya tiene algo. Sí. Ok, ok, ok. ¿Y esa es otra recámara? Sí. Sí. Cuarto. Aquí hacen un cuartito de lavado. Qué bueno. Este cuarto tiene ventilación natural. Curioso que no lo usan tanto, probablemente, ¿verdad? Que usan... Prefieren usar los otros. Es que nada más están ellos y cuando se suta a sus hijos, ya están ocupados, pues, los cuartos. Sí, pero... Tienen también mis hijos y guardan sus tibicheros por aquí. Sí, lo que digo es que esta recámara tiene más conexión con la ventilación natural. Ajá, sí. Pero prefieren la otra. Porque yo me quedo allá porque me da luz. Y como que hace más, más, ya me estoy sola. ¿Te da más luz allá? Sí. En la primera recámara. En la primera recámara. La primera tiene una ventana hacia la calle. Claro, sí, sí, sí. Porque aquí se me hace muy oscuro. Sí, está muy oscuro, claro. Tiene lógica. Aunque el... Ah, perdón. El contra de eso es... Fíjense, qué interesante, ¿no? El espacio porque lo cubre aquí con el domo de policarbonato. Pero aquí ya te queda abierto. Entonces, esto es como un patio interior. Bueno, solo. Literal, ¿verdad? Es un patio interior. Vamos hacia arriba. Interesante el juego de los miedos. Igual es ahí. Y esta escalera... Esta escalera de puro granito. Lavado de granito. A ver si quieren... Doble clic y vamos para arriba. Vamos a conocer la planta alta. A ver, vamos. Aquel prío. Entonces, sí, ya se me hacía raro. Porque yo me acuerdo que había visto las fotos y se veía el terreno abierto. Ah, sí. No, aquí es la parte donde... Donde vivimos, pues. Donde rentamos. ¿Y esto tú lo hiciste? ¿O también esto ya estaba? No, ya estaba. Ok. Ya estaba. Así es que en un principio yo viví con mis suegros. Ok. Y ya, pues, va creciendo la familia. Ocupamos un poquito más espacio y... Pues decidimos venir a rentar por acá. Muy bien. Sí, ya entrando, pues aquí tenemos el baño. Este es nuestro baño. Si quieres... Si quieres... Déjame tomarla. Ok. Ah, y la regadera está de este lado. Ok. Ahí lo tengo. Te iba a preguntar, la loza que estás construyendo, ¿tú es la misma? Esa sí la ligueta y la... No. Y la bóveda de... ¿Esa es cómo le llaman? ¿De cuña? No, esa es de... ¿Cómo se le llama? Esa es catalana, ¿verdad? Sí. La que ella es bóveda sólida. Sólida. Bóveda sólida. Como de bloc, delgada. Ya. Sí, es el pasillo, el lavadero. Las otras mascotitas que tenemos ahí. Hola. El domo, qué interesante. Es el que entra a la luz para allá. Pero ya después si tapan, ya. No tenemos luz abajo. Y pues ahora sí, lo que tenemos es de esa medida de allá hacia acá. Son dos cuartos. Ok. Y pues aquí es donde ya realmente ya vivimos. Tiene un buen muro de pantalla hacia allá. Esta es la cocina-sala. Ok. Y de esta es la... Cocina-sala-comedor. Ajá. ¿Qué dimensión tiene esta pieza? Va a tener unos tres y medio por... Por unos cuatro. Tres y medio por cuatro. Ok. Y pues esta es la... Y de altura como unos cuatro... Unos dos... Dos sesenta. Dos cincuenta o sesenta. Pues esta es la única habitación que tenemos. ¿Aquí duermen todos? Sí. Las niñas y nosotros aquí. Muy bien. Pues está más grande esta recámara, ¿verdad? Se siente amplia. Pues casi prácticamente miden lo mismo. Toda la pieza de allá, ¿verdad? Ajá. Fíjate cuánto mide. Como unos tres veinte. Ajá. No, un poquito menos, ¿verdad? Porque está... Está un poquito más reducida. Esta cama trae dos. Te da un metro acá. Sí, debe ser como un tres diez. Más o menos. Que hablando, por ejemplo, de tu terreno. Tú tienes cuatro metros, ¿verdad? Cuatro y medio. Cuatro punto cinco. Eso está bueno. Porque te permite... Pues tener un pasillo al menos de uno veinte. Y te queda... Y te quedarán como unos... Cuatro metros. Un poquito menos ya con muros, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si no está mal. O sea, el que tengas cuatro y medio está bastante bien. Y estas bovedas, ¿verdad? Que... Que bien quedan. Sí, pues es lo que se manejaba más antes. O bueno, pues la gente más... Más humilde, pues. Más... Pero quedan... Más rápido, pues, también. Es más rápido, ¿verdad? De cerrar. Sí. Y ya, o sea, ya queda. Ya no le pone nada. Ya queda terminado. Se junté. Y si la quieres más, pues es un material poquito más fino. De primera calidad. O igual tú lo detallas más bien para que te quede. Este, como terminado. Que aquí lo pintaron todo de blanco, pero... Pero si es blanco, es como un color gris. No, es blanco. Si es blanco, blanco. Sí. Que sí le da mucha luz, ¿verdad? Porque si no lo hubieran pintado... Ajá. ...se vería más oscuro. Más oscuro. Oye, ¿y tú pintaste los muros? No, ya lo tenía así mi tía. ¿Le gustan los colores? Fuertes. Fuertes, ¿verdad? Intensos. Sí. Abajo vimos el verde, el limón. Ándale. Y aquí este magenta. El fresco. Ajá, un poquito oscuro. Rosa la mexicana. Interesante. Muy bien. Pues todo es el único espacio que tenemos. Prácticamente vives en un espacio de 3.10 por 7. Más o menos, ¿verdad? Sí. Sí, porque aquí esta recámara debe de tener... Debe de tener... 5. Sí, ¿no? Como un 4.50 de ancho. Y aquí debe de haber otros... Otros 4. Otros 4 acá. Sí, yo veo un poquito más amplio la cocina. O sea, la cocina. ¿Verdad que sí? Sí. Pero quizá no. O por las cosas que se ven. Es por las cosas. Exactamente. Como no hay tantas acá. Y aquí sí. Entonces todos los... Como donde está la ropa, los roperos, te reduce, pues. El volumen. Y de este lado tienes otro ropero. Sí. Pues sí, es que prácticamente tienes todas... Son como 70. Entonces ya reduce. Otro 70 de acá. Entonces va reduciendo más. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y aquí cambia el color, fíjate. Se apintó aquí de amarillo. Por si no se ve el cambio, ¿verdad? Hace el corte bien definido. Muy bien. Y aquí te queda un pequeñito balcón. ¿Y cuánto tiempo ya vas viviendo acá? Eh, ya serán como unos pasaditos de cuatro años. Cuatro años ya. ¿Y cuándo empezaste...? A construir. Ajá, a construir. Eh, pues a construir... Tengo como nueve años de juntado. Y los primeros tiempos me la pasé viviendo ahí con mis suegros. Ya después, este... Pues hicimos un ahorro, nos salió ese terreno y empezamos a pagar el terreno. ¿Cuánto les costó el terreno? Nos costó como 90 en ese tiempo. Ok. 90 y pues nos endeudamos, fuimos pagando y ya lo dejamos así. Ya después, este... Pues tuvimos a la primera niña y vimos pues que ya íbamos a ocupar más espacio. Entonces decidimos ya ir empezándole para... para hacer algo. Y ya a partir de ese tiempo para acá, pues por etapas pues, que primero el cemento, después una pared y así nos lo fuimos llevando. Ya hasta ahorita, hace poco ya acabamos de tapar, pero aún le falta. Pero ya a comparación de antes, pues ya... No había nada. Y luego todo el tanto tiempo, pues, pues está valiendo la pena, pues. Claro. Sí. Nueve años entonces. Sí. Nueve años de casados. Y... Y con el terreno, ¿cuatro? Eh... Un poquito más. Ok. Y ya cuatro años ya llevando, empezando a construir, pues. O sea, tienes cuatro años construyendo. Ok. O sea, literal te ha sido una zapatita y otra zapatita. Ajá. Y entonces los que pueden ir, como él vive aquí, pues él me acompaña, otros ayudantes que viven por aquí, pues van también. ¿Qué tan lejos de aquí estamos? Eh... Nomás por las calles, pues, que están empedradas o así, pero es como una... menos de media hora. Ok. No está tan lejos, nada más por los empedrados. Eso es lo que le complica. ¡Vámonos! Jóvenes, hemos llegado al terreno. Estamos en algún punto de Zapopan. Ya... Bastante alejado. Pero todavía hay algunas vías de comunicación. Creo que hay alguna línea del autobús. Interesante cómo están ahí haciendo tiraderos de escombro, ¿verdad? Sí. Que ahí es donde te das cuenta, ¿sabes? Muchas veces el escombro... ¿Sabes a dónde va? No, no sabes. Pero realmente termina aquí, mira. Y muchas veces esto lo rellenan con el mismo escombro. Pues, o sea, no sabríamos si esto es relleno de escombro. O simplemente es que van pegando material o qué. O sea, esto está bien loco. O sea, esto podría ser un terreno en el fraccionamiento más caro de Guadalajara. De Zapopan. Pues, se puede decir al vecino. Él me está ayudando a... a guardar mi herramienta. Se ve bien, ¿eh? No, se ve bien bonito. De hecho, ya puso como para carne asada, sí. Y el mío está más dependiente. Entonces, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo que más dependiente? Más inclinado. ¿Ah, sí? Yo pienso que era plano tu terreno. Pues, lo que es mi terreno, mi terreno, sí. Pero ya algo como para un patio similar a esto, ya me queda muy inclinado. ¿Pero aquí está donde llevó su terreno? Él ya lo compró hasta... Creo que hasta por donde está el árbol. Ah, ok. ¿Y todo esto es su terreno? Todo es él. Le tocaron arbolitos. ¿Vamos a ver? Qué bonito. Espérame, déjame amarro las agujetas. Cambia el clima, ¿verdad? Oye, Manuel, y tu esposa es maestra. Cuéntanos un poco. Sí, a ver aquí cómo. Se suben. Yo puedo, pero ustedes... A ver, déjame. Yo puedo, pero... Por aquí, ¿eh? Sí, sí se puede por aquí. Sí. Pásame la cama para que le agarre la mano. A ver. ¿Sí puedes? La ventaja de los chaparritos es que no más, ¿no? Oye, ¿entonces no puedes entrar por acá, Manuel? Sí. Sí se puede. Por ahí hay calles. Ajá. Nada más por su carro, pues. ¿No puedes subir para allá? Sí puede, pero pues... Al rato... Se va desanimando. Ya se me quedé sin llanta. Mejor ya no voy. O sea, está peor por allá que por donde subimos. En pedacitos. En pedacitos. Pero con un pedacito tiene para que no pase. ¿Verdad? Pero sí hay acceso. Para allá sales al Fortín, a Mariano Otero. ¿Siempre tienes que entrar por aquí entonces tú o qué? Pues no, yo me voy por allá. Como la motita, pues... Es más... Pasa más rápido, pues. Hay que comprarnos una camioneta. Bueno, usted sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues estos son terrenos. Terrenos toda vez que hay. Este es en mi terreno. Ladrillo. Si se fijan, la mayoría son de... De blog. Pero yo lo hice con ladrillo. Entonces, ¿cuál es la calle de tu terreno? Esta es como una privada. Allá va a empezar. Allá está la calle donde ve esa casa que topa. Ajá. Ahí es la calle que hace curva para acá. Ajá. Estos son terrenos todavía, nomás que no están fincados. Esta es calle y topas con... Ahí es otro terreno, otra casa. Entonces, como una privada se puede decir esta parte. Pues esta calle va bajando para allá. Es un terreno que no está construido. Pero ¿y la calle? Esta es privada. Toda la gente, pues, sale... Sale hacia allá. Ah, o sea, es una calle que aquí termina en rotonda. Ándale. Y ya se hace privada. Ya te entendí. Es que ahorita en tiempos de lluvia, pues ya crece el pasto. Sí. Ya me voy a comprar un güiro para cortar el pasto. Oye, Emanuel, entonces, ¿esto es lo que has construido durante casi cuatro años? Creo que poquito más. Es que no había, o sea, para el agua se batallaba. Aquí la suben desde por allá. Ahorita no hay agua. Entonces, yo, pues, con botes desde aquí hasta acá. Igual el material. Llegan allá. ¿A qué bajar? ¿La cisterna? ¿La cisterna? Ahorita le digo. Y el material hasta allá. Y otra vez subirlo para acá. Entonces, era lo cansado. Subir el agua. Subir el agua, el cemento. Y, pues, ahora sí, ya aquí es el terreno. Qué bonito, ¿eh? Este es el muro que le contaba. Date ahí, mami. Siéntate ahí, si quieres. Este es el muro que lo hice de 21. Ah, caray. Por la fuerza de la tierra, pues. Sí, sí, sí. Que no me lo voy a aventar hacia allá. Y ya lo enjarré. Y le apliqué un... Un impermeabilizante. ¿Qué le pusiste? Es un... Un mudefester. Sí. Pero no es el que está... ¿El microelastic? Se disuelve como con... Es más chicloso que el que le está manejando usted. Sí, va a ser el microelastic. Y ese todo, este muro está de... De 21. De ancho. Hasta allá. Hasta el fondo. ¿Y tienes castillos? Sí. Bueno, arriba ya los reducí a Armex. Como ya no es tanta carga. Pues ya... Uno que otro armado nada más. Donde puede ser como un cubo. O igual un cuarto hasta arriba. Este es lo que reforcé. Oye, entonces aquí donde estás parado, ¿eso es el terreno del vecino? Sí. Este es del vecino. De hecho era uno. Pero lo dividieron, dos hermanos. Y me vendieron a mí la mitad. Ok. Aquí es de un familiar también. Ok, ok, ok. Pero ni viene a limpiar ni nada. ¿Y este tubo de qué es? Es el naranja. Es como de la luz. Metí o... Repartí bajantes para el agua. Por ahorita provisionales. Ajá. Como este queda a medias, entonces ya los topes de este de la viga ya no me libran. Entonces tuve que hacer un bajante a medias y lo aventé para acá afuera. Por el terreno del vecino. Para que salga el agua. Es provisional pues esto ahorita. Ah, o sea, ¿y luego lo meterías por acá o qué? Sí, ya tienen los bajantes en castillos. Nada. Ok. Pues esto no se ve mal. Le diste buena altura, ¿verdad? Sí. Aquí voy a bajar dos escalones. Esta es la parte de la cochera. Pero baja. Aparte de arriba, acuérdense que aquí es el nivel terminado. Aquí. Ya está la altura casi que queda. Ajá. ¿Cuánto es más o menos? Le subí un poquito más de como dos sesenta. Ok. Tu papá es un muy bueno el bañil, ¿eh? Ya viste. Está súper bien hecho esto. Y esos son los castillos que le comentaba. Bien anchos. Con pura varilla. ¿Y las zapatas cómo las hiciste? Casi no. No le metí zapata. ¿No tiré zapatas? No. Pero, pues es que los anclajes son bien anchos. Y muy profundos. El concreto pues. Ajá. Pero así zapata, zapata no le metí. ¿Y no te dijeron que era necesario? No. O sea, sí, a lo mejor sí era, pero no lo contemplamos pues. Pero. Este proyecto, cuéntanos quién te ayudó a diseñarlo. ¿Lo hiciste tú? Tengo un tío que es arquitecto también. Ok. Y él me ayudó poquito. Él lo diseñó pues más bien. Excelente. Nada más le dije, pues ayúdeme a hacer un planito pues. Uno va a por partes, ¿no? Nunca piensas de que, ah, voy a hacer la segunda de una vez. Esta aquí quiero, acá quiero la otra, ¿no? Lo que ya era ir levantando pues. Ajá. Como aquí, pues aquí yo le tapé. Dije, pues ya voy a hacer esto primero. Encarro, pongo piso, lo que sea. Y aquí sube la escalera. Termina hasta, hasta esa, esa viga. La escalera. Ajá. Y al momento pues ya de levantar, este, la segunda, el segundo nivel, pues yo quito estas, estas vigas de nuevo. Nada más es como por seguridad. O sea, todo ese, ese rectángulo, por eso se ven así medio irregulares, ¿no? Ajá. Y pues las vigas más de 8 pulgadas son las que son para, pues las cargas para arriba. Vigas de 8 pulgadas, ¿y cuánto de peralte? Eh... Ah, no, pues son de 8 pulgadas de peralte, ¿va? Sí, sí, sí. Ok. Y 6, de 6 pulgadas. Las, las más chicas. Me decían que de 5, con 5 no, pero yo me fui un número más para... Cualquier cosa, si le pongo más peso arriba, pues. O sea, por si le echas un tercer nivel, dices tú. Sí. Que aguante, al rato se cuelgan, ya vienen muy débil los materiales. Ajá. Y pusiste los castillos acá, ¿qué? ¿Dos metros menos, no? En partes. Sí. Aquí, bueno, aquí un poquito más allá. Fíjate, está bien bonita esa ventana. Lástima que le pusiste el baño ahí. Sí. Sí. Aquí tendrías un hueco perfecto ahí hacia el... Es que, también por lo otro, por cuestión de seguridad, pues, también. Como, pues, está muy poquito alejado. Ajá. Y se pueden, como, meter a rober más fácil. Pero, pues, le pones una protección, ¿no viste la de blanca? Una protección arriba. Ahí es. El hueco, el patio. Pero ahí es cuestión, pues, de inversión más, ¿no? Los vidrios, los ventanales salen caros y para la protección sale como lo doble. Entonces, uno se va a lo económico, pues, también. Entiendo. Sí, pues, aquí la cocina, la sala va a ser. Oye, aquí el baño. Y andaba metiendo tubería. Tubería para el drenaje. Todo eso que está excavado es para el drenaje. Ok. O sea, está provisional para acá, pero... Como no hay drenaje adelante donde caer, entonces empiezo a hacer como una fosa de este lado. Y ya de aquí es... No hay drenaje en la calle. Ajá. Biodigestor, ¿eh? Contempla biodigestor. Porque si haces una fosa, ¿a dónde se va a ir toda esa agua negra? ¿Y el otro cuál es? El biodigestor es como una cisterna, pero que tiene bacterias adentro y disuelve todo. Entonces ya no le tienes que hacer práctica, ya no tienes que traer una, pues, un camión a desasolvar. O sea, ya más bien simplemente la bacteria disuelve todo. Todo lo absorbe, eso puede decir. Y lo consume. Y ya nomás cada año y medio, dos años, tienes que sacar el residuo, pero ya es como una especie de tierrita. No huele ni nada. No, eso no me lo sabía. Eso es buenísimo, ¿eh? Para todos estos casos donde no hay drenaje, el biodigestor es lo mejor. Porque aquí, ¿tú qué tendrías que hacer? Tendrías que traer algo para estar desasolvando, ¿no? O, pues, por ejemplo, más la pluvial es la que afecta más. La del drenaje no tanto, porque puede ser una cisterna. Pues hay diferentes maneras que, como que se va consumiendo en una, como un tinaco, se puede decir. Sí. Y ya solo se va como fermentando y purificando, pues. Se hacen hoyos a la cisterna que se hace. Ajá. Y ya sale limpia el agua. Como no se maneja tanto eso. Sí. Así tiene unos de aquí abajo. Otros tienen el tubo, pero, pues, eso no está bien. Interesante. Pues habría que verlo. Esa es una de las complicadas cosas que hay en este caso. Ajá. El drenaje. El drenaje. Mi suegro me decía, haz una y ya cuando, ya cuando abran y pongan allá, tú ponte dos tubos. Uno primero hacia acá y después cierras, taponeas y después lo avientas hacia allá. Es mucha pendiente otra vez, mucho que escarbar para de aquí regresarme hasta allá. No, nomás ponle un video history y ya te quitas de problemas. Y esta es la parte de como de jardín, se puede decir. Este es el jardín. ¿Hasta dónde llega el terreno? Hasta aquí. Ya de aquí, pues, ya empieza la pendiente hacia allá abajo. Pues muy interesante, los 4.50, ¿eh? Y todo lo hice con ladrillo, pues. Ya quería, tenía pensado de seguirle para arriba con ladrillo, pero se disparó el nivel de... Subió. Se disparó el material, ¿qué subió? El ladrillo. ¿A poco sí subió el ladrillo? ¿Cuánto estaba? En ese entonces lo compraba como a 3.000, ahorita ya está como a 6.000 lo doble. ¿El doble? Es que ya no hay. Sí. Dicen que ya no hay la tierra. Yo no entendía eso, pero la tierra con la que hacen el ladrillo es una arcilla especial, ¿verdad? Sí, sí. No hay en cualquier lado. No, es un tipo de tierra especial. O sea, por eso también lo dan caro. Sí, por eso dicen que las ladrilleras, pues, cada vez son más negocio. Sí, sí. O sea, ya está en 6.000 pesos el millar. Gracias. 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 Gracias.